Música Bienvenidos zorritos, zorritas, lobitos y lobitas ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más Bueno, no zorritas, no zorritas, no Solo lobitas ¿Cómo están? Una vez más bienvenidos Estas son las locuras de Foxy Bienvenidos a mi canal Hoy les traigo 3 harrom O 4 harrom No, 3 creo que van a ser 3 Así que son 3 Acerca de octavas generaciones Movimientos y cosas así Aquí les estoy presentando ahora más que nada Pokémon Espada y Escudo para GBA Así que pues, sin más ni más Ahí va, voy a poner mi partida vieja Porque les voy a mostrar Todas las cosas que tiene Y las cosas que hay Están los 8 gimnasios La liga está completo Lo malo es que está en portugués Oye, off all portugués Muy bien, volvemos Estamos en velocidad rápida Así que así les puedo mostrar Todo lo que es esta parte de Lo que es tipo hielo Todo esto Bueno, no tipo hielo, no Es todo tipo hielo Para el hecho del gimnasio Que es Mientras tanto Hacemos un gameplay Y cosas así Para Para estar ahí Acorde a todo esto Y bueno Pues nada Tenemos Lo que sí tenemos Y está muy bonito Está muy bonito Creo que acá podemos entrar A ver Ah, este es el barco Este es un barco Bueno, es mi barco Podemos interactuar con los pokémones Como pueden ver Cosas así Ahora les voy a mostrar también Algo que tiene este hub Es que Podemos interactuar con los pokémones Como pueden ver Ahí te voy a mostrar Que tenemos un Darumaka De Galar Y cosas así También podemos También aquí Te muestra Que tenemos también Los pokémones De otras generaciones Como es Galar Y cosas así También en esta parte Tenemos lo que son Los Gigamax Megas evoluciones Y todo ese tipo de cosas Acá tenemos a Zom Que es una Una polilla de hielo Que está muy bonita Y acá tenemos Todo lo que son El desierto Y cosas así Así que pues nada Es muy bonito Tenemos los Sepártanos Y cosas así Ahora segundo Que les voy a mostrar Donde está Los No usamos vuelos ¿Por qué? Porque están los Ungemoling Muy bien Aquí está Lo que es Los viajes De ellos Así que pues nada Acá les voy a mostrar Lo que es Esta parte Que está super guay Muy bonita Acá tenemos Todo lo que es Esto Que es la zona Silvestre Que no es la zona silvestre Sino la zona Ay como se llamaba Ay no me acuerdo Como se llama la zona Donde puedes encontrar Gigamax Aquí está Mira No hay que pase nada Ahí te va a salir Gigamax Unnive Usamos Bola sombra No afecta Bueno Entonces si Ustedes tienen que ganarle Dos veces Para poder Que usen Sus Lo compuso Maxilito Bueno Entonces Lo que tiene esto También tiene Megas Tiene Gigamax Tiene todo Ahí vuelves a entrar Y el Pokémon Viene un poco más Bajo de nivel Pero puedes pillarlo Entonces Tu solamente agarras Lanzas una ultra Para lo que tengas Lo que si Está Eso si El juego está completo Está muy bonito Así que pues nada Gigamax Megas evoluciones Y hasta la octava generación Está este juego Vamos con esto Muy bien Y acá estamos con el siguiente Juego Aquí estamos con el Entonces con el Harams Que sigue Aquí está Pokémon Fierce Red Pero no es Pokémon ¿Cómo se llama este Pokémon? Es Pokémon Radical Red Radical Red También trae Todo lo que es Octava generación Con muchas cosas Incluidas Es un juego Muy loco Del cual Lo cual también Está completado Está completado En su beta 2.1 Creo Pero está en todos Los gimnasios También Trae Gigamax Incluidos Aquí en estas Ustedes como pueden ver En estas pequeñas Farolas En aquí mismo Podemos Podemos pelear Acá elegimos Como pueden ver Acá podemos elegir Por ejemplo A él Tiene la Red on Battle Vamos a elegir A tres personas Al azar Y pelear con un Gigamax Como pueden darse cuenta Ahí vienen las poras Y cosas así Así que pasa nada Tiene todo lo que es esto Así que está genial El juego De por sí Y a ver Que más tiene Tiene lo que es Me dolió Movimientos Zetas Gigamax Mega evoluciones Todo en combate El juego está Adaptable para mi Todas las descarga Todas las descargas Estarán por megafiles Y cada canal Que tenga sus Respectivas cosas Está muy bueno Tiene Ocho gimnasios La liga También completa Tiene todo completo Así que Como pueden ver Los efectos Son muy bonitos Y está muy guay Yo recién Voy por el Voy por el Tercer gimnasio Creo recién Y Y me ha costado Tenéis Avatares De Pokémon Rojo Yoto Esmeralda Bueno O sea Yoto Si Joder Sino Sino Junova Joder Más Te toca También tenéis Los líderes gimnasios De diferentes Regiones Entonces Cuando pierdes Te regalan igual cosa Te regalan Pepita Ultravales Y cosas así Está muy guay El juego Se los recomiendo Lo que sí Es ultra difícil Si te gusta Lo que es Gameplay O cosas así O jugar A juegos complicados Te recomiendo Este que es Radical Red Está completo Está muy bueno Está muy bueno Está en inglés Pero está muy bueno Literal Yo se los recomiendo Chicos Que jueguen a este juego Está muy bonito Literal Lo que sí Obviamente Los iniciales También que te dan Son aleatoriamente Son aleatorios Puedes elegir cualquier Pokémon aleatoriamente De los iniciales Que te va a tocar Yo elegí A Subplora Porque me tocó Para elegirlo Y pues nada Chicos Se los recomiendo De lleno Este juego Está muy bueno La dificultad Está subidísima Está mega difícil Lo juego No le va a ser Muy fácil Llegar a la liga No puedes poner No puedes poner No puedes poner Caramelos raros Nada Si te pasa La experiencia Pues estás Hasta la madre Porque Literal Literal A los cortes Movimientos especiales Con solamente Llevarlo a la mochila Ya puedes usarlo No hace falta Que te pongas Al siguiente Al siguiente juego Así que Aquí está Radical Red A full Que es el mejor juego Que creo que he jugado Hasta ahora Está muy bueno Me gusta mucho En lo que si La competidad Está muy bueno Así que Para el siguiente Y aquí les traigo Pokémon Esmeralda Multiplayer Para tener Por Por medio De Bluetooth Y por medio De Por wifi Este juego Está también En su beta 4.0 El creador Lo está llevando A full Está muy bueno No tiene 8 generaciones Por lo que Si tienes La utilidad De poder jugar Con tus amigos A través De lo que es Todo lo que es Esto Acá puedes Tú elegir Y puedes poner Todo esto Así que Puedes Nada Puedes poner Multiplayer Acá puedes Jugar entre 4 Chicos Las opciones De Cuantos Pokémon Quieres llevar Por ejemplo Yo quiero llevar 6 Entonces ahí están Mis 6 Pokémon Y listo Ahí están Mis 6 Pokémon De la región Y ahí están Todos Los Shainies También se ven Y todo esto Así que Los Pokémon Te van a acompañar Por toda Tu ciudad Puedes También bajarlo Puedes llevar Puedes llevar A 2 Así que Puedes llevar A 2 Contigo Los 2 que elijas Y solamente Quedarán 2 contigo Y ahí llevas A Magma Y a Y a Raffi Raffi Y Magma O sea Estoy jugando Con un compañero Y cosas así Y ellos son Raffi Y Magma Que son Nuevos Pokémon Que tengo Así que Pues nada Cardo Hoy está Chetísimo Nada También Tener Mucha Juvilidades Todo esto Todo lo que Hay de extensión Es verdad Más que nada Te recomiendo Que jueves Si vas a jugar Con amigos Porque también Puedes poner El modo Wi-Fi En esta parte Donde es Lines remoto Lines remoto Lines local Y te pones Un Wi-Fi Y te dará El servidor Y listo Eso es todo No hay más Que hacer Y está Muy bueno Así que Pues está Genial Tu solamente Tienes que Que jugar A este También Es un gameplay Que está Creadado Por Tiger Shancer Y mostrarles Ahora Otro tipo De Al inicio Tienes que 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video